Dijo que de Jamaica venía y Acres poseía Un par de visas falsas sus papeles no tenía Se rindió con el amor rompecorazones Pero hacía su dinero y la influencia que movían Decían su nombre en los pasillos Encesto en los anillos Gramos en la cárcel y en el condominio ladrillo El nombre de su ex tiene tatuado Cinco años en la cárcel cuando fue Y el atado pero ella lo entendió Lo ayudó y le puso el cinturón Lo protegió a Bélgica lo llevó Y lo acogió una p*** nada como el cosidió Y esa caja es mucho mejor Que en la que él permaneció Es una mamá sin que la elijas Dice papi como hijas ama cuando está borracha Y ella que tú no la sigas Y esa es la mejor parte No c*** con principiantes Deja jugar su gatito y lame sus patas El instante está en sesión Tiene a su manga en la casa y el otro a su lado Su amigo Madre, hija iguales, peleas interminables Le dije hazme dinero y así mi esposo primero Le dije que estás loca ¿Por qué dices eso? Disculpa mi francés pero muy bien beso Y ella me dice que soy el único con el que está Y le digo cae sobre esos chicos Y dice cae sobre esos chicos ¿Está bien? ¿Tienes algo planeado? Ponte algo ajustado Espero no me hayas juzgado Como hermano ella me quiere Y como esposo ella me tiene Su c*** como un horno Anda de masa caliente Y lo que hago es frotarla El genio en la botella Con snorkel entro en ella Dice que es mía Le dije son mentiras Mía y de quien más Dice preocúpate por ti Las c*** Tú en mi vida eres tú Tú en mi vida eres tú Yo en mi grupo Me despreocupo Por eso todo lo que tú quieres Me enseña lo que estoy Yo soy cualquier lado Todo lo al lado Bebé tu mundo es o no Bebé tu mundo es Eso no Sé que lo quieres Y te veo intentar Solo sigue dando Solo ya te deja entrar Cierra los ojos Horizonte Estoy listo No, 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 no Gracias por ver el video